El míster me ha convocado porque dice que he robado balones, pero en el club no me ha llevado ningún cenicero. El míster no me ha convocado porque dicen que he robado balones, pero es mentira que yo me haya llevado los ceniceros del club. Es mentira. El míster no me ha convocado porque dicen que he robado balones, pero es mentira que yo haya robado los ceniceros. El míster me ha convocado porque dicen que he robado balones, pero es mentira que yo haya robado los ceniceros del club. El míster no me ha convocado porque dicen que he robado balones, pero es mentira que yo haya robado los ceniceros del club. El míster no me ha convocado porque dicen que he robado balones, pero es mentira que yo haya robado balones, pero es mentira que yo haya robado balones. El míster no me ha convocado porque dicen que he robado balones, pero es mentira que yo haya robado balones, pero es mentira que yo haya robado balones, pero es mentira que yo haya robado balones. El míster no me ha cancelado balones, pero es mentira que yo haya robado balones. Si me convocas, le devuelvo la billetera. Si me convocas, si la S... Convoca. Ah, boca, es boca. Eso es. Es boca. Esa es la de la boca. Si me convocas, me desconvocas, es... o boca. Convoca. Con... con... Si la S. Si me convoca, me devuelvo la billetera. Venga. A ver, si me desconvocas... Si me convoca. Le... le boca. Si me desconvocas. No, si me convoca. ¿De... de boca? Si me convoca. Le convocas. Venga. Te lo digo una vez. Mira. Si me convoca, le devuelvo la billetera. Si me... Si me desconvocas, le devuelvo la billetera. Venga. ¿Quieres tomar tu café? Vale. Si me... Si me... De boca. Otra vez, ¿no? Sí. Si me convocas, le devuelvo la billetera y no ha pasado nada. Gracias. 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 Gracias.